Vamos a hablar ahora con Enrique Ciaravela, vicepresidente del Consejo Escolar. Bueno, como sabemos, nuevamente el tema del transporte escolar rural es una problemática. Algunos recorridos se han solucionado, otros no. Enrique, Rodolfo y Claudio te saludan aquí desde la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Claudio y Rodolfo y toda la gente de Tandil Despierta. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades, Enrique, que hay respecto a esta problemática? ¿Qué tal? Bueno, a ver, contarles que ayer estuvimos enviando nuevamente las ofertas que han hecho los proveedores para que provincia las pueda analizar y emitir un criterio con respecto a eso, a ver si se acercan las partes. Esto es una cuestión básicamente de oferta y contraoferta. Lamentablemente, ¿no? Porque en esto, una preocupación que tienen tanto los padres, los docentes, y obviamente también nosotros, es que los chicos hoy por hoy tienen que estar en las escuelas. Esto nosotros lo venimos reclamando hace un montón y estamos en esta instancia en que es acercarse a una cuestión económica. Así que los proveedores, nosotros nos reunimos jueves y viernes con ellos, presentaron una contraoferta, ya que provincia había enviado un análisis y nos volcó una posibilidad de acercamiento, pero los proveedores no lo tomaron, principalmente en estos cuatro recorridos, en donde tres afecta al Pará de San Benito, que son 86 chicos que hoy por hoy no pueden estar en la presencialidad en las instituciones educativas. Correcto. A lo largo de los días se ha ido justamente mejorando esta situación, digamos, de la cantidad de recorridos que hay en el partido de Tandil, se han ido cubriendo en el marco de esta negociación entre la provincia y los empresarios del transporte, ¿no? Exactamente, Rodolfo. Nosotros un poco lo venimos trabajando desde antes del receso escolar, nosotros nos habíamos reunido con los proveedores a ver cuáles eran sus expectativas para la segunda parte del año. En el receso hicimos el llamado licitatorio y abrieron todos los sobres, y ahí nos encontramos con esta... por arriba del presupuesto oficial que estaban volcando los proveedores. Entonces, bueno, automáticamente enviamos toda la comunicación a provincia a ver si se podía hacer alguna consideración. En primera instancia nos refirieron que no, volvimos a hacer un nuevo llamado licitatorio, que fue el 5 de agosto, después del receso, no volvió a suceder la misma situación, y el 11 de agosto lo mismo, un nuevo llamado. A ver, nosotros tenemos que agotar todo lo que nos enmarca la ley. En todas las ocasiones todo fue comunicado a provincia, ¿sí? De que nos quedaban 11 recorridos en primera instancia, o 19 en total, porque, a ver, entre eso tenemos algunos recorridos que no tenemos directamente oferentes. Nos cansamos de llamar a ciudades o distritos limítrofes, a remises, porque también estuvimos necesitando remises, y taxis para chicos con capacidad diferente, pocos chicos que no tenían acceso para llegar a la escuela, bueno... Enrique, y ante esta situación, digamos, ¿cuál es el problema? ¿Lo que paga provincia no es lo que aceptarían, por ejemplo, los remises? Exactamente. En todos nos pasó exactamente lo mismo, es algo común a todos, porque uno podría llegar a alguna cuestión de pedido de los proveedores de Tandil, pero no, 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 nos pasó lo mismo con un oferente de Mar de Plata, que se presentó a la licitación, y también pasó por arriba de lo que nosotros llamamos el justipreso, el presupuesto oficial. Aproximadamente, reiteranos, ¿qué cantidad de chicos van hoy a las escuelas rurales? Y de esos chicos, ¿cuántos hoy todavía no tienen transporte escolar rural? Bien, nosotros tenemos un total de 749 chicos que van a todas las concentraciones rurales, y escuelas unitarias del distrito. Siempre en el ámbito rural estamos hablando. En esto tenemos 141 que todavía estarían lamentables sin poder concurrir, si la buena voluntad de las familias que los están acercando, el trabajo mancomunado con docentes, equipos directivos. Y particularmente el de San Benito, que tenemos 3 recorridos sin cubrir, que es el de la pesquería, el moro y el gallo, que van a la concentración de San Benito, que son 86 chicos que no están pudiendo ir. Pero esos están incluidos en los 141 que nos decías. Exactamente, sí, sí, sí. Correcto. Correcto. Las diferencias que hay entre los números que ofrece la provincia y lo que reclaman los empresarios, ¿es mucha? A ver, fue iniciado con un 60% de diferencia, hoy se acercaron las partes, yo calculo que estaremos entre un 20 y un 30% del presupuesto. Hay 141 chicos que no pueden ir, algunos papás los podrán llevar, otros no, pero la realidad es que de los 749, aproximadamente un 20% de los chicos que van a las escuelas rurales no tienen el medio, por lo menos que comprometió educación justamente para poder trasladarlos. Enrique, acá te saco de funcionario público en parte, digamos, en parte no porque es imposible, pero la pregunta que nos hacemos, que se hace todo el mundo es, ¿cuál es la falla en el sistema? ¿Qué es lo que ocurre? Que después de haber tenido un año sin actividad escolar, otro año con actividad escolar parcial, donde los chicos perdieron un montón de días de clases, hoy hay chicos que todavía siguen perdiendo clases. A ver, en estas tres patas, entre transportistas, consejo escolar y provincia, ¿dónde están las responsabilidades? ¿Cómo nos podés explicar en palabras sencillas por qué hoy 141 chicos todavía no pueden ir a la escuela? A ver, yo creo que básicamente es, no por una cuestión de respuesta fácil, la pandemia nos ha jugado un papel muy, principalmente a los transportistas. Está bien, pero este problema estaba, Enrique, también antes de la pandemia. Sí, 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 sin duda, sin duda, pero, a ver, no por tirar responsabilidad, pero veníamos de dos años en relativa tranquilidad, 2019 y 2020, en 2019 habíamos tenido una cuestión a principio de año, pero que enseguida pudimos resolverla, y tener un 2019 tranquilo con respecto al transporte escolar rural. 2020 tuvimos la pandemia, ahí hay una gran realidad que incluso hay transportistas que vendieron sus transportes, dos recorridos perdimos porque se vendieron los transportes para poder pagar a los choferes. Ellos ya no trabajaban con el tema turismo, o sea, yo me pongo también en cierta forma en la vivencia que tuvieron cada uno de los transportistas. No pudieron hacer viajes con entidades, ONG, clubes y demás. Todo eso ha sido a pérdida para ellos. Otro tema es el tema de la inflación, lamentablemente, que tenemos en nuestro país, que provoca de que siempre estén por debajo de lo que ellos están ganando. Pero teníamos en cuenta que hay recorridos que hacen más recorridos para llegar a levantar el primer chico que el recorrido que tienen aprobado. Un ejemplo claro es el de las Numancias. Son 90 kilómetros y ya para llegar a las Numancias a levantar a ese chico tiene 55 de ida y 55 de vuelta. Usted está teniendo 110 kilómetros para hacer 96. Es una realidad que en la suma, en el bagaje de cosas, ha provocado esta situación. Tal vez no es lo que estamos como padres, como docentes, deseando, pero de cierta forma uno puede llegar a entender en el recorrido total el por qué esto. Correcto. Y en lo que hace justamente a esta situación que se vive en la ciudad de Tandil, ¿en otros puntos de la provincia de Buenos Aires se vive algo similar? ¿Hay sistemas similares? Sí, en algunos lados se vive esta situación. Lamentablemente no es propio de Tandil. Tandil en algunas otras ciudades al ser municipalizado ha llegado a otro tipo de situación que tal vez sea una de las cuestiones para evaluar acá en Tandil. Pero bueno, estas son decisiones que corresponden a la provincia y no al municipio. Tal vez cuando lo manejábamos antiguamente, si hacemos un poquito de memoria, no teníamos estos inconvenientes cuando lo manejábamos de acá en Tandil, más autónomo. Teníamos otras cuestiones, arreglos de transporte, conseguir choferes, otras cuestiones, pero el transporte estaba. Y había demoras también de provincia para pagarlo. Si es necesario para este momento. Correcto. En su momento había demoras de la provincia hace 20 años para pagar cuando estaba el municipio a cargo, también eso desfinanciaba a la municipalidad. Por eso decía que había otras realidades que tal vez no sean estas. Pero bueno, nosotros estamos tratando ya, incluso estamos tratando de programar el transporte para 2020, porque esto también es una de las cuestiones que nos planteaban los papás, o sea, ¿por qué no se prevé? Nosotros constantemente estamos previendo. Ya estamos incluso hablando, insisto, para el año 2022. Lo estamos programando a ver cómo se van a pedir las declaraciones juradas, cómo se van a prestar las nóminas. Analizamos nuevamente otra vez los recorridos, qué hay que hacer mejoras. Lo hicimos este año, lo estamos programando para el año que viene. La pandemia nos ha jugado un papel muy lamentable en esto porque era una incertidumbre total. Por eso se fue en la primera parte del año sacando mes a mes, que es una de las cuestiones que planteaba ayer una de las mamás o de las familias que estaban en San Benito. Y un poco le hacíamos llegar esta respuesta. No teníamos la cantidad de docentes con vacunas. Pasábamos de una fase hacia otra. Entonces era incertidumbre. En la medida que se fue previendo mayor cantidad de vacunación, mayor presencialidad en las escuelas, bueno, si hay en más, vamos, proyectemos el transporte para toda la mitad del año. Lamentablemente, bueno, nos sucede esto, que nos quedan cuatro recorridos muy complicados, entre esos los tres de San Benito y otros que estamos buscando la solución. Enrique, gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO. Un saludo a toda la audiencia. Gracias a ustedes. Muy amable. Enrique Ciarabi, les dice, presidente del Consejo Escolar, la situación del transporte escolar rural. De 749 chicos, hagamos un redondeo, 750 que van a distintas escuelas del sector rural, 141, más o menos un 20%, no tienen transporte escolar rural todavía. Exacto. Y bueno, aquí entonces la negociación que se está llevando adelante para tratar de acercar a las partes, bueno, una responsabilidad de la provincia, también de los empresarios, y seguramente un tema que, más allá de lo económico, perjudica mucho a la educación. Cuando me empiezan a explicar lo que ocurre en cada uno de los estamentos, las formas, nos damos cuenta, obviamente, que es una cuestión extremadamente burocrática el tema del transporte escolar rural, hay conflictos de intereses, pero a uno le cuesta mucho entender que, pese a todo eso, que lo entiende, que pese a todo eso, el tema no esté resuelto. Como que la prioridad no son los chicos, como que la prioridad no es la educación de esos chicos. Esa sensación da, porque si fuera la prioridad, la educación de los chicos, se arbitrarían los medios para que el resultado esté. Y acá hablo de las tres patas, insisto, transportistas, consejo escolar y, fundamentalmente, la provincia de Buenos Aires, que, como bien decía Rodolfo, cuando no paga lo que los transportistas establecen, por necesidad o por lo que sea, en el formato anterior, cuando las combis las manejaban el municipio, se atrasaban en los pagos. O sea que siempre algún problema de provincia hay. Mientras tanto, el 20% de los chicos, que son 141 chicos, no tienen la posibilidad, algunos sí, porque los papás los llevan, pero algunos papás no pueden ir todos los días, algunos papás no tienen autos, algunos son peones, hay 141 chicos que la provincia prometió. Chicos, ustedes van a ir a una escuela que les va a quedar, tal vez, un poquito lejos del lugar donde viven, pero quédense tranquilos porque nosotros los vamos a pasar a buscar, luego los vamos a llevar. Así funcionan las escuelas de concentración. Los chicos recibieron, los papás recibieron esa promesa. Hoy por hoy, esa promesa no se está cumpliendo. Hay 141 chicos a los cuales hoy no los van a pasar a buscar. No se sabe cuándo. Que se está haciendo todo, sí. Pero la realidad es que hoy, pese a que hubo mucho tiempo para tratar de resolver el tema, hoy todavía no está resuelto.